Asociación delictuosa, portación de arma de fuego y homicidio, principales delitos por los que son investigados los tres sujetos detenidos el pasado lunes por las fuerzas federales y del Estado. En entrevista, el Procurador de Justicia del Estado dijo que se están realizando las investigaciones para determinar su responsabilidad en varios ilícitos. Mencionaban sobre homicidios de algunos expulsionarios, bueno, que eran funcionarios de estas dos dependencias, Procuraduría y Secretaría, ¿cómo quiénes o con quién se les... Hasta ahí nos detenemos, vamos a avanzar con las investigaciones y agotada que sea el término ya estaremos dando a conocer los resultados. Además de los ilícitos sobre los que ya se determinó su participación, los detenidos traían consigo varios elementos con los que planeaban llevar a cabo varios atentados más. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.